Hola princesa Dime Lo siento, ayer no puedo ir a buscarte Lo siento, no, está bien siempre lo mismo Solo escúchame Quedé con unos amigos y se me hizo tarde Ok, pero mi paciencia se agota Te quiero, princesa Cuidada bien para cuando ya no me tenga A su lado Cuidada bien, si es preciso dale hasta toda tu vida Cuidada bien para cuando ya no me tenga A su lado Cuidada bien, si es preciso dale hasta toda tu vida Tranquilo cuñadito Ella es la esencia y la razón por la que vivo Ella es la luz que ilumina mi camino Por la cual me deslizo, llego siempre a mi destino Tranquilo que yo la cuido Pero cuídala tú cada vez que esté contigo Tú sabes que es mi hermana y que por ella me desvivo Si tú le haces daño me olvido que eres mi amigo No, no quiero perderla Y supongo que tampoco lo que tienes tú conmigo Ay, cuídala bien llevada por el buen camino Dame tu palabra y hoy no mire tranquilo Yo Ella es divina Ya lo sé Ella es mi amiga Ya lo sé Y también mi consentida Por eso cuñadito yo cuidaré de su vida Lo último que quiero es hacerte como amigo A mí me dijo que tú eres como su pupilo Pero le pasa algo y seguro que conmigo Por eso vengo yo y te pregunto que te digo Cuídala bien para cuando ya no me tengas a su lado Cuídala bien si es preciso darle hasta toda tu vida Cuídala bien para cuando ya no me tengas a su lado Cuídala bien si es preciso darle hasta toda tu vida Ella sabe que la escucho y por eso me comenta que a ti te quiere mucho Cuñadito la palabra se la lleva al viento No quiero sufrir más y no sé si eso es cierto Tú vas a ver que se le pasa a mí pa' nada le tiempo A lo mejor se equivoca y confunde sentimientos Si es tu amor ya vendrá no se lo lleve al viento Si es pura y mi cadera se queda clavada Ella es mi consentida Si ella lo que quiere es tiempo yo se lo respeto Aunque su decisión no me guste a quien la espero Mi corazón la añorará pueda que caiga enfermo Ella es la fruta prohibida Si la mueves seguro que te queda media vida Y si la traerás también ella te dará la vida Si la tratas bien Si no la traicionas Es mi hermana Ella moriré Y tú eres como mi familia Cuídala bien Cuídala 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 bien Cuídala bien Cuídala bien Cuídala bien Cuídala bien Cuídala bien Cuídala bien